Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos enseñarles algo, un truco bien interesante que pueden realizar con su MIUI 12.5.5.0. Quiero mostrarles algo. Acá es una opción que tiene que se relaciona mucho con los controles de tu teléfono. Y es la bola flotante. Una bola flotante la cual te permite tener acciones como los botones de atrás, adelante, para cerrar aplicaciones. Entonces nota lo que vamos a hacer. Vas a ir a los ajustes de tu teléfono Xiaomi y vas a ir donde dice ajustes adicionales. Aquí hay una parte que dice bola flotante. Vas a activar la bola flotante. Entonces ya te voy a mostrar algo interesante. Nota que la bola flotante es esta que tengo aquí. Nótala acá. Ahí está guardadita. Si tú la tocas, te van a salir varias opciones. Como por ejemplo cortar, bloquear, atrás, adelante, atrás, adelante. Y ahí tienes varios botones los cuales te pueden ayudar con tu multitarea. Por ejemplo, si tocas este, ahí se va a ver la aplicación que está en acción y que la está haciendo funcionar. Entonces de esta manera puedes activar tu bola flotante. Igualmente, si volvemos acá a la configuración. Aquí en ajustes adicionales. En bola flotante también la pueden activar para que también aparezca en la pantalla de bloqueo. Entonces son opciones que nos dan, las cuales nos ayudan a mejorar lo que tiene que ver la accesibilidad en nuestro teléfono. Puede que a algunos les guste, a otros no. Pero el punto es de que son detalles que MIUI 12.5.5.0, por ejemplo, trae. Y algunos otros teléfonos Xiaomi con MIUI versión 12, un poquito más abajo, que también las puedes disfrutar. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal Darmanito Arrima y compartir este video con amigos y familiares. RSC